Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. El Centro Cristiano Ríos de Agua Viva presenta su programa La Biblia y Usted. Con los pastores Jacobo y Exilda Martínez. Copastores Ángel y Sara Solón. Dios le bendiga. Bienvenido a nuestro programa La Biblia y Usted. Venimos de la iglesia El Centro Cristiano Ríos de Agua Viva en la ciudad de Southgate. Hoy vamos a tener un programa muy interesante en los labios de nuestro hermano Pastor Jacobo Martínez. Y un tema donde usted va a ser desafiado, va a ser animado para seguir adelante. Invite a su familia a ver este programa La Biblia y Usted. Llame a alguien para que puedan compartir y gozarse juntos, porque Dios quiere hablarle en este día. ¿Cuántos pueden decir conmigo, Señor, Tú has sido mi socorro? Cierra tus ojos, por favor. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed. Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Temprano Temprano yo te buscaré De madrugada yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me acercaré a ti Yo me acercaré a ti Mi alma te anhela y tiene sed Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Para ver tu gloria y tu poder Mi socorro has sido tú Y en la sombra de tus alas Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Mi socorro has sido tú En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas En la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido Oh, tu diestra Me ha sostenido Oh, tu diestra Levanta tus manos Levanta tu voz Levanta tu voz Dale gracias a Dios Porque tu diestra Siempre nos ha sostenido Bueno hermanos, ese es el tema que vamos a tratar La oración La oración Para el cristiano No es una opción No es una opción, es una necesidad La oración para el cristiano Es un mandamiento Dice, orad sin cesar 5.17 Y el apóstol Pablo Escribiendo a los hermanos de Éfeso Escribió, orando en todo tiempo Con toda oración y súplica Fíjense como dice En el espíritu Y verando en ello Con toda perseverancia Y súplica por todos los santos Está bien claro ahí Que es una necesidad El profeta Samuel En uno de su primer libro Él decía Libreme de Dios Que peque yo contra vosotros Orar Por vosotros Entonces El no orar Se constituye en un pecado Fíjense como le digo Hermano Que importante es Cierto Escribido 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 Que tu más Ilustre hazaña Sea tu oración a Dios Este escritor Que no sé su nombre Hoy Pero escribió una gran verdad Es una hazaña Cuando nos postramos Delante de Dios En oración Somos hombres y mujeres De oración Eso es algo Tremendamente Podemos decir Considerado por Dios Gloria al Señor Ah bien Además Orar Es sencillamente Hablar con Dios El Padre Por medio De nuestro Redentor Jesucristo El Espíritu Santo Nos ayuda Cuando oramos Ahora La oración Es un privilegio Único Del cristianismo Las grandes Religiones No pueden orar Solo pueden repetir Palabras Por ejemplo Los tibetanos Repiten Repiten Sin parar Y dicen Oh La joya Sobre el brillante Del loto No sé qué significará eso Pero Eso es lo que dicen Y lo repiten Los gurúes Yoga Mencionan Una sola palabra Muchas veces Mantra Mantra Los Islámicos Mueren Mueren Sin un salvador Sin una protección Y ustedes saben que Oran Como cinco veces al día Y ellos dicen Dios es uno Dios es uno Alá Es su nombre Y Mahoma Es su profeta Más nada No hay oración Todos estos Grupos Religiosos De grandes religiosos De grandes religiones Sin excepción Se postran Ante un destino Incierto Que piensan Que existe Pero no hay para ellos Salvación No hay para ellos Perdón No hay para ellos Paz Ni gozo Ni esperanza Ni bendición Sin embargo Los cristianos Podemos orar A Dios Al Padre En el nombre De Jesucristo Y tenemos gozo Cuando oramos Ya La oración Nada más Es un milagro Porque que Dios Nos escuche El Creador Dios nos oye Y Dios nos responde Eso es un milagro Aparte de las cosas Que Dios hace Gloria a Dios Bendito su nombre Por este gran privilegio De La oración Gloria al Señor En Lucas 11 Allí encontramos Que los discípulos Le dijeron al Señor Señor Enséñanos a orar Pero realmente Ahí dice Enséñanos a orar Pero Escuchando más a fondo El texto Porque la cultura judía Enseñaba A los A los A los niños Desde pequeños A orar Lo que quisieron decir es Enséñanos a orar Como tú oras Porque el Señor Siempre oró Hermanos Y ese es el mayor Ejemplo de nosotros Para nosotros Para que oremos Siempre oró En todo momento Gloria al Señor Y amados En Mateo 6 9 Al 13 Allí encontramos La oración Del Padre Nuestro Que es una oración Modelo No es para Repetirla Como muchas personas Lo hacen Repiten esta oración Y la repiten No Esta oración Fue Dada por el Señor Como un patrón Como un modelo Para nosotros Porque muchas veces Estamos orando Y nos cansamos Y que digo Sin embargo Aquí hay un modelo Hay nueve pasos En esta oración Del Padre Nuestro Si podemos repetirla Pero No vamos a repetirla Ahora Yo Muchas veces La repito Y después Sigo los pasos Que me da Esta oración Para que sea una oración Más eficaz Amén hermanos Me están siguiendo Gloria a Dios Y esta doctrina Está en la palabra De Dios Así que Encontramos allí Estos nueve pasos Que Debemos de Guiarnos Por la oración Modelo Del Padre Nuestro Que Lo hagamos Si es posible Temprano en la mañana Para que Las luchas Del enemigo Las podamos Derrotar Y podamos Tener un día De victoria Bendecido Ese es el cristiano Puede orar Al Padre Celestial Gloria a Dios Que maravilloso Encomendar nuestro día Al Padre Celestial Y cada paso Y cada paso que damos Lo encomendamos Al Padre Celestial Primer Paso En la oración Modelo Del Padre Nuestro Dice Padre Nuestro Que estás en los cielos Estas primeras palabras Significa Que usted Tiene que Que ser Un hijo De Dios Para orar Con efectividad A Dios Tiene que estar Convertido a Cristo A no ser Una oración De arrepentimiento O Alguien que Pida una ayuda A Dios Dios Escucha únicamente La oración De sus hijos Las demás oraciones No las puede escuchar Según Esta Esta enseñanza Del Padre Nuestro Así es que Es Maravilloso Punto número uno Dice Padre Nuestro ¿Es usted Un hijo de Dios? Se ha convertido A Jesucristo Cuando hay Una conversión Hay un cambio Hay una relación Nosotros no predicamos Una religión Si no predicamos Una relación Con Dios Y eso es lo que Nos capacita Para poder Orar De nuevo Lo digo Y es un milagro Que el Dios Eterno Nos atienda Nos atienda Nos escuche Por eso La oración Es algo Exclusivo Único Del cristianismo Cualquier Niño Cualquier Hombre Cualquier Cualquier Mujer Cualquier Joven Que está En Cristo Puede Orar A Dios Primer Paso Padre Nuestro Segundo Paso Santificado Sea Tu Nombre Esto significa Que usted debe Dirigirse Al Padre Con palabras De alabanza Y adoración O sea Debe comenzar Su oración Con adoración Y alabanza A Dios Con palabras De reconocimiento Debe comenzar Reconociendo Su poder Reconociendo Su grandeza Reconociendo Todo lo que Él es Hasta que Entendamos En lo que Entendamos ¿Verdad? Entonces Tiempo de adoración A Dios Adore al Señor Glorifique Su nombre Al Dios Trino El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Alabado El Señor Tercer paso En la oración De Padre Nuestro Venga Tu Reino Que hermoso Usted debe Clamar En este Tercer paso No solamente El Reino De Dios Para el pueblo Pero el Reino De Dios Para este tiempo Así que Usted debe Clamar Para que Venga el Reino De Dios A su propia vida O sea La bendición De Dios La presencia De Dios La presencia Del Rey De Reyes Y Señor De Señores Dios Que Cristo Que Cristo Pueda reinar En sus familiares También Que Cristo Pueda reinar En sus amigos En sus corazones que el Señor pueda hacer una obra grande y maravillosa entre sus vecinos venga el reino de Dios a ellos que las almas que usted conoce y que usted les ha hablado que venga el reino de Dios a sus corazones, a sus vidas gloria al Señor y que acepten a Cristo y permanezcan en el Señor que nuevos hogares se abran para que el evangelio sea extendido, que venga el reino de Dios, para que el Señor en nuestra ciudad y en los alrededores de nuestras ciudades venga el reino de Dios para las almas perdidas también que el Señor bendiga la iglesia donde usted está perseverando que venga el reino de Dios a través del Espíritu Santo en cada creyente y en cada nuevo en cada nuevo asistente o convertido así que se dan cuenta que esta oración del Padre Nuestro nos guía bien ahora el cuarto paso es hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo aquí clamamos al Señor para que nos enseñe a caminar en su voluntad a caminar sin mentiras a caminar con integridad a caminar en santidad es muy importante esto y aquí clamamos para que el Señor nos ayude a vivir en oración y clamor clamaremos aquí para que el Señor nos haga útiles en su obra y clamaremos para que conozcamos su voluntad amén hermanos y amemos su voluntad gloria al Señor vivamos en su voluntad y hagamos su voluntad en cualquier decisión que usted tiene que usted vaya a hacer ¿será esta tu voluntad Señor? quiero orar antes de hacer una decisión primero tu voluntad que precioso es hermanos cuando amamos la voluntad de Dios ahí está todo entonces fíjense la riqueza de la oración y la riqueza del Padre Nuestro ahora tenemos en quinto lugar el pan nuestro de cada día dánoslo hoy este es un paso primordial espiritualmente hablando pida que cada día es de abundancia de pan de vida a usted o sea que le haga partícipe de las riquezas de la palabra de Dios le haga partícipe de sus más ricas bendiciones usted puede clamar aquí ahí para que el Señor le abra los ojos le limpie le santifique le dé salud del cuerpo y le dé inteligencia en las escrituras y también permita que todo problema sea solucionado según la voluntad de Dios y sus peticiones usted las puede incluir aquí dice allí en Mateo 6 33 buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán dadas añade serán dadas o serán añadidas gloria a Dios que maravilloso hermanos que precioso usted presente sus necesidades en este punto número número 5 cualquier necesidad para Dios no hay nada imposible también el sexto paso es perdona nuestras deudas así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores este pasaje debe de leerse con profunda humildad hermanos y arrepentimiento señor perdona mis pecados de omisión y de comisión y mentales y el señor nos oye hermanos y entonces cualquier persona que le haya ofendido a usted perdónela cualquier persona que le ofendió en el pasado perdónelo no guarde ninguna ningún resentimiento en su corazón porque entonces usted está trayendo maldición para su vida el perdón es una bendición el perdón de Dios es algo maravilloso para nosotros ahora bien tenemos también el sexto paso no nos metas en tentación o sea no nos dejes en tentación más líranos del maligno que maravilloso este es un paso importante satanás está como león rugiente a ver cómo nos puede destruir porque nos odia y entonces amados hermanos tenemos que orar temprano en la mañana señor guárdame de toda acechanza de diablo señor guarda a mis hijos guarda a mi esposa guarda a mi esposo guarda a mis pastores cómelos con la sangre de Cristo Jesús aleluya y el el octavo paso dice porque tuyo es el reino el poder y la gloria por todos los siglos hermanos esto es una confesión que nos fortalece en la fe el reino es de Dios no es de Satanás el reina tuyo es el reino el poder y la gloria aleluya gloria al señor y esto le da fuerza y esto y aquí descansa su petición en las promesas de Dios en la fidelidad de Dios y termino con el paso número nueve que dice amén amén significa un una un momento de de decir sí así sea así que termine con un amén de fe de seguridad aleluya y su oración esto confirma su respuesta de parte de Dios bendito el señor gloria a Dios hermanos estos nueve pasos del padre nuestro son importantes que los cumplamos gloria al señor en nuestra vida de oración si usted no usa este medio usted puede usar otro otra forma porque en la vida tenemos muchas oraciones también gloria a Dios eh pero esto nos va a guiar porque hay hermanos que dicen pues no sé no sé qué voy a decir porque dije unas palabras y ya no no tengo guíese por ahí use el padre nuestro gloria a Dios el Espíritu Santo nos inspira y nos ayuda en nuestra vida de oración bendito el señor aleluya dice un canto un canto antiguo siempre orad nos manda Cristo y velad en oración oremos hermanos oremos sigamos orando porque hay poder en la oración hay poder en la oración la oración cambia todas las cosas Dios les bendiga gloria a Dios amén y amén este fue su programa la biblia y usted del ministerio ríos de agua viva para más información sobre nuestra iglesia y los días de servicio escríbanos al 89 69 state street southgate california 90280 también nos puede encontrar en nuestra página del internet www.iglesiariosdeaguaviva.org o puede escribirnos a nuestro email iglesiarab arroba yahoo.com o